¡Buenos días amigas! ¿Cómo están? Pues aquí yo ando ya haciendo unos ricos hot cakes, ya que aquí nos encantan los hot cakes. Vean, me encantan así gorditos, que estén súper pachoncitos y doraditos. A los niños les encanta que la orilla esté bien doradita. Y este es el primero de muchos que voy a hacer. Hice un litro de mezcla porque pues a todos nos gustan mucho los hot cakes. Y luego con el cafecito y está nubladito entonces. Pero vean, yo apenas llevo tres aquí y ya tengo rato haciendo. Pero es que nada más me los están acapeando de las manos y no dejan que avance. Así que yo creo que primero voy a terminar y les sigo grabando. Pues vean, después del desayuno y de sufrir un mal del puerco, ya andamos aquí en friega y voy a estar guardando esta ropa. Tengo un buen de garras que guardar porque ayer la ve y no guardé la ropa. Allá tengo otro cesto con ropa planchada y esa de por allá también ya está planchada. Hay que guardarla. Esta también se va a guardar. Pero antes quiero mostrarles un poco del pantalón de lentejuela de Clash. Para que vean, la verdad tengo mucho que decirles de ese pantalón. Así que vamos. Vean, aquí está la muestra cómo se atoran las lentejuelas. Vean, está cuando lo traes puesto, esto de la entrepierna se va atorando con esto de este lado. Vean, y se va como deshilachando. Aquí está la prueba. Se atoran las lentejuelas entre sí y se van deshilachando. Entonces, literalmente, este pantalón en una puesta se te desbarata. Porque haz de cuenta que si lo pones para una fiesta y vas a andar bailando, caminando mucho, entonces toda esta parte de aquí de las entrepiernas, literal, se te va a deshilachar así. Entonces, esto es un detalle que yo les muestro. Porque sí, está cañón esta prenda. Está súper bonito, pero sí. Sí es como que el riesgo que corres. Y esto es pura gasita. Entonces, sí se trasluce. Yo me puse un panty negro para mostrarles este pantalón y de todas maneras se alcanzaba a traslucir. Entonces, sí tengan mucho cuidado. Yo creo que con una fajita que llega a la pierna color negra, estaría mejor. Yo, este, pues solo se los mostré así. Y no me gustó. Entonces, yo este pantalón lo voy a regresar porque sí. Y no, no me atrevo a ponérmelo porque el ratito que lo traje puesto para el haul y mostrarles el clip donde, cómo queda puesto, todo esto se andaba deshilachando. Entonces, no me arriesgo y no voy a perder 600 pesos en una prenda que de una apuesta se me va, literal, a desbarrar. Entonces, tómenlo en cuenta. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Amigas, ¿qué creen? Me la llevé todo el día haciendo aseo aquí en la casa. Me sentí como un poco indispuesta porque ando enferma del estómago. Y luego la desvelada que nos pegamos ayer por irnos a la feria. Y me vine a acostar un rato con Aileen. No me dormí porque primero vino Axel, luego me llamaron y luego vino Santiago y ya no me dormí. Se me quitó el sueño, me paré y dije me voy a poner a recoger mi ropa mejor. Y me voy a poner a grabarles y alfetsitos para navidad. Quería hacerles una segunda parte de posadas, pero es que ya se me está llegando también lo de navidad. Entonces, no sé, no sé si les grabe otro de posadas y después el de navidad, pero tengo que hacerlo hoy. Y antes de que se me oscurezca, porque luego ya oscuro, pues ya como que no se ven igual los videos. Así que aquí voy a andar, amigas. Si puedo, les sigo blogueando y si no, pues hasta aquí va a quedar el blog del día de hoy y de anoche. Este, ya no quiero alargarlo más. Entonces, yo creo que sí, hasta aquí va a quedar el blogcito del día de hoy y las veo mañana en un nuevo blog. Así que no se olviden de compartir el video, amigas. No se olviden de compartir el video y dejarme su dedito arriba. Y nos vemos en la próxima. Adiós.